Ayer hablábamos con Martín Gil, el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, el intendente de Villa María, respecto de la obra que está avanzada después de años, 40 años de reclamo de incluirla en los presupuestos, de la autovía Río Cuarto-Holver, Santa Catalina-Río Cuarto. Bueno, hay vecinos del sur de la ciudad que están con proyectos económicos, comerciales, en esa zona que tienen su preocupación por lo que puede derivar de esta mejora en la circulación entre ambas localidades. Voy a tomar contacto con Santiago de Andrea, vecinos que se han reunido la semana anterior y que nos piden publicar, dar cuenta de sus reclamos. Santiago, Guillermo Jeremia los saluda, buen día, ¿cómo le va? Guillermo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto, un gusto. Bueno, cuéntenos, en la reunión de vecinos de la semana pasada, ¿a quiénes agrupó? Mirá, te comento un poquito, los vecinos del sector son todos comercio, comerciales en su remodelidad, el motivo de la reunión fue puntualmente el reclamo de no haber sido tenido en cuenta en la audiencia pública cuando se empezó a hacer el trazado nuevo de la autovía a Córdova, perdón, Río Cuarto-Olver, y bueno, nos están dejando afuera del trazado principal, ya no tenemos acceso directamente hacia la autovía de la Ruta 8. ¿En qué tramo esto, Santiago? Estamos hablando de que se está haciendo una obra que conecta una rotonda de la sociedad rural acá en Río Cuarto, con el nudo vial que une la A005, bueno, en ese tramo solamente hay una colectora, pero no tiene acceso ni, o sea, ni poder salir ni entrar a la autovía desde la Godoy Cruz. Es decir que aquellos que vengan por Godoy Cruz tienen que ir por la colectora hasta las rotondas. Exactamente, obligadamente, inclusive, te comento, esto es a modo de comentario, tampoco está siendo muy claro en los planos de cómo va a ser el ingreso desde la Godoy Cruz hacia la autovía. La Godoy Cruz es la que sale desde el semáforo donde está la estación de servicios hacia el sur, ¿verdad? Exactamente, sí, Santiago. ¿Y cuál sería el inconveniente? ¿Ustedes tendrían una dificultad de que mucho del flujo vehicular y de gente que pasa por el hogar y que se detiene a comprarle ya no lo podría hacer? ¿La vía rápida se lo impediría? Bueno, o sea, principalmente, te comento, o sea, como somos comercio que estamos relacionados en su gran mayoría al agro, al no tener un acceso directo desde la ruta hacia la Godoy Cruz, no entran, no, o sea, no sería muy práctico ni muy cómodo que entren camiones, y bueno, estamos hablando de que hay alrededor de 25, 30 comercios y 500 puestos de trabajo, que es donde nosotros nos estamos focalizando en que, bueno, si no tenemos ingreso directo desde la ruta, en el cual hoy tenemos un flujo de clientes y de tráfico que pasa acá al frente, no lo vamos a ir teniendo, es muy probable que bajen los 20 y con eso es lógico, se comprometen puestos de trabajo. Sí, sí. ¿Y hay una solución que se puede aplicar a esta altura de la obra? Bueno, como te dije en un principio, nosotros no fuimos teniendo en cuenta en una audiencia pública en el inicio de la obra, o sea, no se nos preguntó o no se nos tuvo en cuenta a la hora de la planificación. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo hoy es una rotonda o que se nos dé una solución similar a lo que nosotros estamos pidiendo como para poder tener un ingreso y un ingreso hacia la autovía. ¿Y dónde tendría que estar ubicada esta rotonda? En el final de la Bajoy Cruz, donde hoy se choca la 8 con la Bajoy Cruz, que hoy en día es una T, por decirlo así. Sí, sí. En el trazado nuevo eso pasa a un costado e inclusive lugar hay, pero bueno, es una cuestión de ayuda de ingeniero, no mía, pero se podría, o sea, no sería un inconveniente. Bueno, este reclamo, ¿entienden que debe ser canalizado por la Municipalidad de Río Cuarto, directamente por la Nación, por la provincia? Mirá, yo no estuve en esa reunión, pero te comento, la semana pasada hubo una reunión con gente de la Municipalidad, de la cual nosotros no tuvimos respuesta, por lo menos la gente que estuvo en esa reunión. Entendemos que es una obra de vialidad nacional, entonces la Municipalidad, yo no sé si, más que una solución, apoyo, pero no sé si viene de parte de la Municipalidad, la solución viene más del lado de vialidad porque es una obra nacional. Sí, sí. ¿Y han tenido contacto con vialidad nacional? No yo, pero sí mis colegas han estado en contacto con gente de vialidad nacional y con los ingenieros inclusive que están haciendo la obra, y bueno, es como te digo, la explicación es que hemos tenido por parte de los ingenieros no son muy claras a la hora de decirnos cómo van a salir o cómo van a entrar las personas que vengan circulando por la autovía hacia el Abadol Cruz. No está claro. Falta ahí una resolución de obra. Exactamente. O sea, se nos dijo, cuando hablamos del tema, se nos dijo que era parte del progreso y que la obra nosotros no podíamos impedir o pedir cosas que fueran fuera del progreso, y te comento, o sea, nosotros no estamos en contra del progreso porque queremos ser parte del progreso. O sea, y consideramos que al no dejarnos una entrada o una salida clara o bien haciendo una colector en el cual nos va a quedar a tres kilómetros de los locales comerciales, un ingreso hacia el Abadol Cruz, nos están dejando fuera del progreso a nosotros. Sí. Me decía el número de comercios y de puestos de trabajo que podrían verse afectados. ¿Cómo, perdón? No, no, me mencionó un número que ahora se me escapó, que dijo 25 comercios y 500 puestos de trabajo más o menos. Sí, hay alrededor de unos 25 o 30 comercios que son los hospitales, pero yo estoy hablando de 500 puestos de trabajo contando que hay plantas de Sería Galea y todas las personas que son los que más números de arriba tienen, pero sí se haría un número similar, así que la cosa se quise a través de trabajo. No solo el movimiento diario, sino después lo que genera el movimiento de la Badaol Cruz. Bueno, dejamos asentado el reclamo, Santiago, y vamos a tratar de ubicar a la gente de la Vialidad Nacional, que es la que está desarrollando la obra, para ver si hay posibilidades de tener en cuenta lo que ustedes están planteando. Muchísimas gracias por tomar contacto con nosotros. No, gracias a vos. Buenos días. Hasta luego. Bueno, Santiago de Andrea, es la Avenida Galea Cruz, los comercios que están sobre la Galea Cruz, dicen ellos que cuando usted ejecuta, materializa la obra, va a ser de difícil acceso a aquellos que circulan con habitualidad. Es algo parecido, no es lo mismo, ya sé, no me van a decir, no es lo mismo, a lo que le pasó a Gigena o a Coronel Baigorrea con la autodía. Elena también. Elena también. Derrotarán. Exactamente. La ruta pasa por el costado, y bueno, es imposible que pase por adentro y por el costado a la vez. Acá podría, con una obra complementaria, conectar lo que se está haciendo con la Avenida Galea Cruz, que es la que quedaría afectada por un descenso brusco de la circulación de gente que para, compra o utiliza esa zona comercial, la Galea Cruz, como visita permanente. Esperemos si hay posibilidad de que a esta altura de las circunstancias haya una corrección de obra para poder contemplar el reclamo de estos vecinos del sur de la ciudad. Así son los barrios, los habitantes y sus demandas.